Gracias por ver el video 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 Y por eso Gracias por ver el video 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 Así se está seguido de howl Y yo eso creo que están construyendo o sea la base de conocimiento o sea la base de qué todo puede llegar Y esto es eso En Uruguay siempre nosotros pensamos tal vez por incontent tal vez por... por el uso El día que se podía desarrollar conocencia ¿ přijitá se lograron? Incorporamos les cinco minutos de cuatro años y les juro que eso no fue aprobado porque hacíamos inscripciones en septiembre para tener tiempo de saber dónde estaban los niños para saber cómo diablos levantaban agua y todos, todos, todos estaban trabajando en esto identificados empezaba la cúmula desesperada del terreno son las escuelas donde tenían espacios para poder ahora que no siempre llegaban a marzo llegaban a marzo o a junio pero conseguimos conseguimos sí poner 44.000 niños de 4 años de los 50.000 que tienen las experiencias en el momento que se subió ayer dentro de las escuelas y a la vez también sentimos una cosa fundamental que uno miraba la tasa de repetición de las escuelas primarias y entonces en algunos barrios en la parte de otros en que había la tasa de repetición dos porcientos tres porcientos cuatro porcientos pero había estos barrios en Montecinievo en un pueblo de por ahí que tenían cuarenta y cinco y hasta cincuenta porcientos de repetición en primera uno de cada dos y estaban las escuelas en esa estadística entonces vino la angustia de decir tenemos que conseguir recursos porque a estos chicos hay que hacer dos cosas una el lado de comer estos niños no están teniendo comida y no hay cerebro que cambie si la pancita está vacía dos tenemos que educarlos y protegernos de esa manera para cuando estamos salvados y por eso fue la gran lucha de la semana escolar no logramos todo de ninguna manera tendríamos que haber sido más prácticas y se necesitaba una labor continua cosa que no ocurrió luego de nuestra administración piensen ustedes que en 1991 en Uruguay el más bajo es decir los hogares que están en el 20% más bajo de la sociedad uruguaya el 27% iban a la preescolar en 1995 tan solo el 32% cuando nosotros llegamos llegaban a la preescolar de cuatro años en el 2002 nosotros llevamos a 64% de 33 a 64% pero no cubrimos todos pero generamos una demanda colectiva y una una búsqueda de la gente y hoy los cuatro años en el 2010 hay 81% que están multiplicados en la educación y arrancamos en 1991 o sea que en 20 años del 27% al 81% y esto es un avance importante pero también teníamos una situación muy grave que es que sí es un problema que es el virtual abandono de los muchachos de 15 14 15 años de hogares pobres de hogares no conformables de hogares que no están padre y madre allí que en consecuencia abandonan la educación yo recién dije que la Merkel graduó al 99% de los 18 años bueno yo les voy a contar donde estamos a los 15 años de edad si están matriculados no en cualquier curso en 1991 el primer título de ingreso que más o menos comprende el 30% de los hogares el 69.1 era lo que quedaba o sea que un 30% había abandonado la educación a los 15 años la lucha por mejorar esto que es muy difícil nos permitió llegar en el 2002 con el 76% la ausencia de políticas adecuadas han arrastrado otra vez al 2010 al 69% o sea que en el 2010 tenemos un 31% 3 de cada 10 chicos que no están sentiendo jamás y eso hay que decirles miren que va a pasar con eso van a ser abrones otro oficio no van a poder tener porque no tienen un desarrollo sus metes como para poder hacer actos y cuando uno dice bueno vamos a los 20 años a ver donde llegamos ya son hombres mujeres he hecho buena parte de ellos han procreado ahora y en el 1990 yo teníamos 21% nada más en el primer quintil el quinto quintil en el marco tenía 50% particular en el 2002 subimos a 25 el primer quintil pero el quinto quintil se fue 83 y en el 2010 cayó cayó el primer 2008 el 14% que hizo y hubo algo al 2010 al 20.5 20.5 y los más beneficiados por sus mayores ingresos son los que están 76% y entonces yo digo que es una cosa fundamental cuidado por creernos que el Uruguayo es un país educado cuidado por creer que es un país desarrollador de la educación cuidado por asombrarse que es un país lleno de pobres delincuentes cuidado por pensar que vivimos en un país ya como Uruguay no es cierto no es cierto el movimiento que nosotros iniciamos en su momento no fue continuado y hoy el país tiene un grave deterioro en la socialización de sus niños y jóvenes muy muy grave porque además he conocido que la única forma de poder desarrollar bien a los niños consiste en tenerlos toda la jornada ¿qué es lo que nosotros pudimos hacer al respecto? si levantamos 105 escuelas enteras de tiempo completo es decir escuelas que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde no tenían ¿no es eso? claro porque esas escuelas que fueron elegidas repetían el 40 y 50% del primer año llegó cosas así repetían en el año porque iba sateado no comía no podían prestar atención y hoy hay que seguir diciendo que tenemos una un chico de 18 y de 20 años que no tienen prácticamente educación y eso tenemos el origen de una sociedad en guerra con la delincuencia porque no nos socializamos y reformamos adecuadamente y hay que esa represión siento de alguna que creen que evitado para el futuro que evitado significa dar de comer y se inicia a trabajar y se inicia a educar no hay otro digo esto porque de alguna manera como ustedes son todos bastante más pobres que yo pero aquella frase de Luis Valle Valle de Uruguay no hay fue muy perniciosa para el país porque es necesario ser un momento y es necesario siempre creer de que hay que hacer un enorme esfuerzo y el enorme esfuerzo que nosotros tenemos que hacer ya sea enseñanza técnica o enseñanza general tiene que ser hasta los 18 años si no el país no va a funcionar y eso es lo que pensaba y además que esa mucha yo tiene que aprender inglés de cualquier matita pero entonces tiene que haber una lógica de eso ustedes no pueden tener un país que tiene esas condiciones de bajo en que le ponen trece asignaturas en primer año del siglo trece uno y tres trece trece asignaturas con profesores que en Montevideo faltan promedialmente en este proceso de la clave y trece asignaturas que van que tienen además sus exquisites en el siglo XIX como por ejemplo enseñarles y dedicarse a entender quien fue Ramón II y quien fue Ramón II y el primer curso estamos apoyados los niños llevándoles vamos a ver el cercano aliente cuatro casos seis mil años cuando lo que necesita la educación es explicarle a un chico en qué mundo vive y decirle mira hay siete mil millones saben que es el número siete mil millones y este es un número increíble y además es un problema muy grave un gran me acordé acá yo no me preocupé del sexo es muy terrible es muy terrible de que no tengamos una formación donde la gente pueda aprender y entender nosotros con la señora que está aquí en el milagro hicimos un plan de estudio que fue acosado cuando vinieron los renovadores entre comillas volvieron a sacar entonces el presente nosotros enseñamos el primer año la población es un mundo la población la población la población la América quien era Uruguay que país pequeño concuraba con nuestros vecinos el conocimiento que pasaba que pasaba con el desarrollo económico que quería decir países ricos que quería decir pobres que se producía en el mundo como era el comercio como se vinculaba que se generaba culturalmente de través del mundo vean la música a ver qué pasa y eso se les enseñaba que la lengua la segunda la lengua española y la cuarta la lengua inglesa y la quinta asignatura era la ciencia geológica donde aprendían que era el cuerpo humano que empezaba por el y eso es una de esa manera los muchachos aprendían a la razón arrasaron todo porque inventaron un curso de cursos de asignatura y cuisimos que eso es un atentado contra los adolescentes que no entienden nada de nada porque piensen que nos pusieron a nosotros 13 cursos de chino y que teníamos que completar 13 tipos de enseñanza de chino mandarín y y y y y y y aquí es la educación secundaria y por eso fracasan los chicos por eso desertan y por eso tenemos este drango porque lo más importante es saber lo que hay que enseñar qué es lo que tenemos que enseñar en el mundo entonces el problema nuestro grave es que el país ha pegado un salto atrás un salto atrás hacia una cierta formación que verdaderamente es un histórico es decir bueno insistírense aprenden que los citas y los casitas pero no sabemos qué población en Argentina o Brasil que son dos países en el mundo no sabemos nada de eso aprendemos aprendemos eh la las variantes de la lengua y no aprendemos el dominio de la lengua nacional y la lengua inglesa que la lengua es la más importante y entonces lo que tenemos que hacer se van es un mundo de laberintas es un mundo y por eso hay que preguntarse qué tenemos que hacer para que la primera cosa es conseguir que los chicos hacen para que las citas no se les puede torturar con 15 asignaturas no se puede tienen que tener el anel más sentido si los 5 asignaturas se lo marchan y tienen que tener las asignaturas y vas a llamar piensen ustedes que actualmente dejando de lado la población rural que no se ha cortado por la 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 ahí ustedes lo tienen a los 15 años el porcentaje que asiste a la educación que viven en ciudades de 100 mil y más habitantes a los 15 años el porcentaje que asiste a la educación es el 86% hay un 10% de rurales que está afuera y hay un 14% de urbanos que también está afuera o sea que nosotros arrancamos a los 15 años con alrededor del 24% que carece de educación a esa edad y yo me pregunto ¿ustedes creen que se puede en 2050 con estas condiciones? ¿ustedes creen que esa gente va a hacer otra cosa que la delincuencia o alguna otra forma o va a hacer cargar como animales al pueblo? ¿podemos incorporarlos y llegan los 15 años a tener una educación? ¿qué hacemos cuando todos los países tienen todo el bachillerato cumplido y entonces se aprenden la racionalidad tecnológica? ¿y qué decimos cuando llegamos a los 18 años que teóricamente es una educación común, ¿no? es una educación y bueno hay un 44% que naciste en la ciudad hasta el 10% rogado o sea que nosotros tenemos una situación de atraso evidente porque hay que ser honestos y hay que decir la verdad el país está retrocediendo y hay que entender el país está retrocediendo venía haciendo años atrás que ahora y en consecuencia tenemos una cultura grave gracias debemos acelerar que las mujeres salieron gracias a sufrir a más que los hombres entre otras cosas dice acá mi compañera y entonces mira usted que curioso a los por ejemplo los 17 años en Montevideo asisten el 80% aquel 81% de las muchachas pero apenas el 70% de los valores ¿por qué eso? porque uno se entra más rápidamente en el trabajo mientras las mujeres hacen trabajos domésticos en la casa en el marco en segundo término porque eso le da algún rato como para poder estudiar y además porque los otros son fracasados más rápidamente por esa cultura más chiquita de que quejamos libres etcétera ahora fijémonos en la mujer jefe o cónsul de los hogares del Uruguay recuerda de la dirección que era esta día que está libre a los 18 años la mujer que puede ser chifo cónyuga ¿qué lo ocurre? que de las que tienen nosotros tenemos que claro hay hogares que hay universitarios del 99% magisterio que son chicos los hijos así hasta el 15 o el 8 año y entonces así hasta el 99% pero si la madre jefe o cónsul tiene solo primaria a los 15 años solamente asiste el 75% ¿me entienden? si se fue claro si la madre tiene estudios superiores en los 99.7 sus hijos asiste si la madre solamente tiene primaria a los 15 años asiste el 75% y al 100% hay un tema dramático que va a llegar porque en la universidad los hijos de universitaria asisten del 86% y los hijos de madres que apenas tienen la primaria asiste el 93% y esto es conocido que la condición educativa y la madre y la madre en el que se tiene el salvatorio o la situación de la madre exactamente ¿por qué? porque los chicos ya quieren preguntar en la casa de la madre que el padre que no está y entonces tienen un papel muy importante pero aquí de alguna manera tenemos que identificar nuestro glorioso Uruguay no es tan glorioso como que hay y tienen estamos asistiendo un deterioro muy grave ante la inocencia de los gobernantes que están preocupados por pequeñas cosas que no por comunidades entonces también uno ve la vinculación con los niños arrozagados ¿qué quiere decir arrozagados? que tienen 15 años y están en el sexto de cuento arrozagados muy bien tomó 15 años entonces ¿cómo ocurre? si la madre de educación es la madre que termina mucho más el nivel cultural de la familia si la madre tiene educación tercial y universitaria o docente solamente el 7% de los muchachos de 15 años de su hogar están resaltando si la madre solamente tiene primaria el 50% de los chicos están resaltando esto parece ser una situación una es Europa y otra es África tenemos prácticamente como existió un célebre libro de Osdoy y Brasil de un famoso antropólogo los dos brasileños hay que decir hoy día que tenemos los dos Uruguay y que el gran es cómo actuar para reintegrar al Uruguay en nosotros todos siguen vinculados de esta manera quienes asisten a la escuela que gastan no de así bueno si uno toma los propintiles de ingresos el 5% es el quintil más alto de los niños de los 3 años 92% simple pero del primer quintil solamente 40% a pesar de que se levantaron preescolares porque las 4 mujeres que tan solo no pueden cargar con ese niño hasta una escuela y atender a los fríos que tienen pero si uno sigue más adelante y dice muy bien vamos a ver cómo se llevan los 18 años de nuestra socialización de los que son del quintil más rico y más cuento por tanto el 81% así que en la cuenta del quintil educativo y de los que son los más pobres culturalmente de ingresos del Estado así que en el 32% o sea que como ustedes ven tenemos como dos países diferentes estos temas no están en la agenda de las grandes autoridades que dirigen la educación los grandes parlamentarios que están en esto no están en la agenda las agendas que ellos tienen son las agendas de un mundo extraño que es un mundo de cómo se puede repartir la taza para que no se pueden establecer los privilegios pero que está la realidad que está la realidad que quiero casi construir porque no quiero arrumarlos voy a trabajar con un cuadro que se sigue ese mismo que es la combinación de los ciclos educativos por etapa ¿quién determina la primaria? ¿quiénes terminan la secundaria? primer ciclo ¿y quiénes terminan la media? segundo ciclo si el hogar que quiere existir uno es decir los más pobres que pueden existir no son el 20% de los hogares son el 30% de los hogares la barra más alta que ustedes tienen indica que el hogar está en el quintil más alto y el 91% culmina el ciclo educativo la segunda barra es para los 17 y 18 años que culminan el ciclo básico de educación media acá estamos el 37% siempre para el quintil uno que es el quintil más pobre y solamente el 8% llegan hacia el dos ciclo con 21 y 22 años yo entiendo que acá hacia la derecha ¿qué es lo que ven? ven que primaria son el 91.6 en los ingresos más altos no hay duda que media ciclo básico lo cura 94.9 y que culminan el segundo ciclo de educación de ellas el 32 esto esto esta columna de aquí de del del quinto del superior es un cuadro europeo o canadiense así no digo todos unidos porque también no retira y después es Francia puede ser Alemania puede ser Holanda y el uno el quinto y el uno es Nicaragua la distancia que hay entre los los de más bajo nivel educativo es decir los de culminado primaria si 91 no lo veo que llegan primaria pero así lo va a hacer esto solamente que fue declarado por la ley obligatoria solamente también al 27% que ha sido terminando los 6 años antes el 8% estas dos partes están indicando los dos uruguay es decir vivimos en un país que está compartimentado en dos extremos gravemente diferenciados que representa todo porque acá van a propuestas políticas serias responsables tan reflexivas y aquí hay un rol del tipo porque gente altamente dependiente entonces nosotros tenemos dos uruguay con niveles muy muy graves y además tenemos problemas serios porque la pregunta es esta vivimos vivimos en el siglo 21 esos chicos que tienen 14 15 años en la primera columna que solamente hacen la primaria o en la segunda columna tienen 17 18 años culminaban el ciclo básico con 37% de la edad pero acá el 63% para arriba que no llegó a ser el ciclo básico y esa gente no se va a ocupar ¿qué va a hacer? ¿cómo va a atender un proceso? ¿cómo vale un marmán de una máquina? ¿cómo va a hacer un puesto de acumulación y una obra de inversión? no le doy nada los derechos de los 92 años que estuvieron en el segundo ciclo solamente el 8% acá hay el 8% que es el 70% y este en mi juicio es el drama escondido del humano seguimos hablando de democracia seguimos hablando de igualdad de oportunidades y demás y no hay carácter y desgraciadamente para esta recedad tenemos una especie de fulgorio político por ahí omitiendo esto como tema fundamental y el punto es ¿quién se queda con el cargo tal en el consejito tal y esto no existe? nuestra comparación es lo que aprendemos en las pruebas pisa de poner allí es muy difícil porque yo no tenía colores palos en la computadora piensen ustedes que la columna a la derecha es según el contexto sociocultural ¿cuál es la educación de los padres? la columna a la derecha es un contexto muy desfavorable y donde están allí en un nivel más más colaborado definen la OCDE y la especialista de la frau pizza que están más colaborando el conocimiento de una marca y Uruguay tiene ahí la friolera de un grupo que casi admite por el centro total que prácticamente es decir miren está fuera está fuera del mundo de la conversación porque esta barra oscura allá a la derecha que es es muy desfavorable está aquí y inversalmente la gente que nosotros tenemos cuando el contexto familiar es desfavorable es abarrado solamente 7.7 cuando es muy desfavorable el contexto familiar se hace hasta 8.4 entonces son datos que uno viene de una provincia de Francia o de Alemania o de Suiza y los otros vienen de Gáfrica y no que sean de color desde el punto de vista del desarrollo intelectual que se va a tener y yo quiero concluir para que ustedes están acá también para hacer cosas rápidamente en las pruebas que se realizaron hace un año ¿no? bueno ¿qué pasa en este punto? si una vez ya en el aire en el primer país en matemáticas tiene 600 puntos si uno sigue para abajo después pasa a un blanco viene a Chile después viene a Uruguay Uruguay tiene 427 estamos a la febrera de 170 puntos pero 40 puntos equivale al nivel de estudio es decir que a la misma edad un chinito de Sancai tiene 4 años más de estudio que un flujo y de la misma manera bueno sacamos a los chinos vamos a los finlandeses tratamos al lado de 541 sabemos los finlandeses han vendido nuestras tierras han puesto una planta mayor tecnología en en fragmentos y trajeron una inversión de 2 mil millones de dólares y es un país de 6 millones de habitantes es un país giganteco es un país que está cubierto por 10 mil todo el tiempo pero que ha tenido siempre una formación fuerte temática para todos si no hay que preguntarle a los rusos porque los rusos los soviéticos se invadieron y durante un año no pudieron con el ejército de esquiadores finlandeses que le daban una guerra permanente desplazándose un lado otro con capas blancas que se nos confundían con la tierra y tiene producción no que haya productos de tecnología más avanzados y bueno Finlandia tiene en matemáticas 541 puntos y nosotros son 427 estamos más de 100 puntos casi 120 puntos son 3 años 3 años perdón y bueno voy a decir una palabra sobre su historia tengo el país en el que estoy viviendo y tengo el agrado de que mi apartamento tiene una ventana sobre una escuela en la cual a mí tuvieron que ver si no hay una escuela y no hay que visitar a la maestra conversar así y es claro tiene 200 días de clases por eso la iniciativa de juntar 10 días es muy razonable tiene 200 días de clases porque aquí le colocaban a todos los niños en la escuela claro el Estado lo que es la cantina escolar de todos los niños como nosotros lo hicimos con la pre-escolaria y con la escuela de tiempo completo porque hay que hacerlo porque hay que asegurar para que el cerebro funcione que el estómago reciba calorías de comida entonces uno puede mirar los países puede mirar Suiza puede mirar Dinamarca Dinamarca tiene 543 puntos nosotros 427 estamos también a más de 100 y cito países que son países pequeños países que se caracterizan por una lucha muy fuerte porque se han creado han formado la pesca en transporte marítimo en relación al petróleo no se las dieron gratuitas no es que tenía unas fuentes de miel no no se las dieron gratuitas y en América latinox es una cosa evidentemente Chile sigue avanzando porque ya tiene una política firme que empezó con la cuando se cae lo que es Pinochet y entra lo que es un gran y con que las cosas que van a hacer va a ser justamente establecer una cosa que se interesan en el Estado que fue fijar después de los 6 años de escuela poner las escuelas séptimo y octavo porque era la manera de que todas las escuelas rurales todas las escuelas pequeñas en el país tuvieran una formación de base más larga más extensa y que si hubiera tres maestros y no la parándula de 13 maestros que entran tres maestros y en la realidad popular se estableció en las escuelas con lo cual Chile logró rescatar a una población que se era fácil más del 10% de los mapuches hablando lengua y lo hizo y hoy día Chile que nos va a entrar que tiene lengua 449 puntos está produciendo web 426 y tiene 10% de población y tiene una pura pura y es población rural o sea que es una demostración de que algunas estrategias son posibles no puede ser que pensándose 6 años primaria 6 años y medio después viene a la universidad y llega a su traumación alto y sale de una maestra y llevó a los 14 profesores de una clase a un pobre municipio desde 11 en 12 años sobrevive sobrevive la secuela que nosotros levantamos para eso que fue una secuela de mayores necesidades sociales que trabajamos en fin un tono de optimismo es decirles que el último cuadro no tenía color de la máquina de la acción 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 que lo que con pingām y aquí aparece un cuadricito de la mano que está marcado con una fecha pero no es cosa muy simple porque en la parte superior son los de 100 niños en las pruebas de primaria como tengo las pruebas PISA hicieron pruebas también en las pruebas de primaria para ver cuál es el nivel y así descubrieron que Uruguay tenía la escuela primaria en virtud de que la habíamos creado en la edad de 5 en la edad de 4, en la edad de 5 habíamos creado 3 escuelas y habíamos creado más de 100 escuelas en 104 escuelas creamos escuelas de tiempo completo y después desgraciadamente todos habíamos sucedido en total apenas creamos 17 escuelas y ahora esas escuelas de tiempo completo Uruguay figura con un puntaje con encima de 60% del score y está peleando frente a los 4 países más avanzados porque los niños en la preescolar tuvieron un desarrollo más temprano y entonces el desempeño primario en el primer año se dio mucho más alto que en otro lado lo cual es una buena muestra de decir miren se puede se puede no es imposible había que lanzarse y había que seguir y habría que seguir y no quedamos empatados con las escuelas que en aquel mundo se hicieron y que en esa data mantiva tenemos que seguir haciendo escuelas de tiempo completo y entonces de esa manera no vamos a tener un país de pesco en el futuro que va a ser un país de muy mala vida sin duda perdón la retención les agradezco gracias